Como cada semana, conoce los precios del gas LP publicados por la Comisión Reguladora de Energía, esto con vigencia al 5 de octubre. Es fundamental señalar que los costos del gas LP pueden cambiar dependiendo de la zona geográfica y el municipio. Los costos con vigencia del 29 de septiembre al 5 de octubre encontramos el precio por kilogramo en 18 pesos con 74 centavos y el litro en 10 pesos con 12 centavos para los municipios de Cañadas de Obregón, San Ignacio Cerro Gordo y Valle de Guadalupe, seguido por Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan, con el precio en 18 pesos con 86 centavos por kilogramo y el litro en 10 pesos con 18 centavos. En cuanto al precio en Arandas, con el precio por kilogramo en 19 pesos con 29 centavos y el litro en 10 pesos con 41 centavos. Para Lagos de Moreno encontramos en 19 pesos con 31 centavos por kilo y 10 pesos con 43 centavos por litro, seguido de Tepatitlán y Acatíc, con el precio en 19 pesos con 49 centavos y el litro en 10 pesos con 50 centavos. En el municipio de Jalostotitlán y San Juan de los Lagos encontramos el precio en 19 pesos con 48 centavos por kilogramo y el litro en 10 pesos con 52 centavos. En cuanto al precio en el municipio de Zapotlanejo, el kilogramo en 19 pesos con 61 centavos, el litro en 10 pesos con 59 centavos y para el municipio de Atotonilco, 19 pesos con 70 centavos por kilogramo y 10 pesos con 64 centavos por litro. Recuerda que en caso de que un distribuidor exceda los precios que se han fijado para esta semana, puedes hacer tu denuncia ante la Comisión Reguladora de Energía vía WhatsApp al 55 4365 2339 o bien enviando un correo electrónico a denunciasgaslp arroba profeco punto gov punto mx. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.